Esta es la nueva tecnología en tarjetas que va a empezar a manejar BBVA, no importa si es de crédito, débito o nómina. Como tal en esta tarjeta ya no vendrán datos sensibles como nombre o número de tarjeta. Esta va a contar con un sistema nuevo, con un chip, el normal que siempre se ha utilizado y aparte un lector de huellas y un código QR. Ok, en esta imagen podemos ver el lector de la tarjeta y el lector de huella que es el cuadro dorado con relleno negro. Cada vez que usted quiera hacer una compra en alguna terminal con esta tecnología NFC, solamente tienen que seleccionar con su huella el cuadro dorado con fondo negro, le acercan a la terminal y en automático se realizará el cobro. Me imagino que al momento que ustedes presten su tarjeta a algún familiar conocido, mamá o esposa, va a tener que poner el NIP. Quiero pensar yo, de todos modos, si no se puede, yo aquí les enseño como programarla ya que empieza a circular. A la vuelta de la tarjeta vamos a poder visualizar el código QR. Ese también va a servir para poder recibir depósitos por medio de transferencias. Esto quiere decir que el número de tarjeta va a estar sustituido por este código QR. Más adelante también les enseñaré como enviar el dinero por medio de QR desde la aplicación. La verdad es muy sencillo. Esta es una imagen del ejemplo que pueden hacer. En algunos países ya se puede pagar mediante el celular, solamente acercándolo a la terminal. Aquí va a tener una ventaja ya que al momento de que se acerque a la terminal siempre tenemos que poner la huella, no como en otros países. Esta tarjeta también la vamos a poder utilizar desde la aplicación, no va a tener ningún problema. Y aquí te dejo el video para que veas cómo le explica PVA. Es por eso que nuestras tarjetas evolucionaron, para responder a lo que nuestros clientes quieren. Ahora vienen sin datos visibles, para proteger su identidad. Son de plástico reciclado para proteger al medio ambiente. Y tienen tecnología contactless para hacer pagos sin contacto de forma ágil y más segura. Por si fuera poco, desarrollamos más allá la tecnología de los biométricos para validar las transacciones. Así es. Somos el primer y único banco en México y en América que incorpora la tecnología de un procesador en un lector de huella digital dentro de una tarjeta. Le llamamos Infinite Biométrica porque esta nueva generación de tarjetas llamada ACWA fue pensada para darle a nuestros clientes la tarjeta que querían. Y sobre todo, para seguir ofreciéndoles innovación constante con el desarrollo de productos que los sorprendan y protejan. Siempre en función de su comodidad y necesidades. Prácticamente esto sería todo. Conforme pasen los meses se van a empezar a cambiar las tarjetas por robo o extravío. Se van a empezar a manejar estas. Primero se va a tener que terminar el stock existente. Y posteriormente ya se van a empezar a repartir este tipo de tarjetas. Nos estamos viendo. Espero que les haya servido esta información. Y hasta pronto. Bye bye.